Hola, ¿cómo te va? Hasta ahora hemos visto que la luz, hemos visto sobre la luz, ¿no? Como factor básico, más allá del tiempo, así. Como factor inspiracional, ¿no? Entonces, la luz, antes de inspirar fotógrafos, ha inspirado a muchos pintores antes. Entonces, hoy voy a hablar sobre la historia de la fotografía, pero enfocado en esa relación, en esa danza, entre pintores y fotógrafos, ¿no? De hecho, creo que sin esa danza, la fotografía no hubiese entrado en esa dimensión del arte, ¿vale? Entonces, vamos de una. 1880, impresionismo, un movimiento artístico de los pintores, cuyo principal protagonista y foco era la luz. Entonces, el padre de ese movimiento fue Monet, con ese cuadro. Entonces, ese movimiento artístico, ellos, básicamente, eran inspirados por esa luz, por la belleza que la luz traía sobre esa dimensión 3D, ¿vale? Incluso, de propia manera, ya había empezado a hacer timelapses, así, ¿no? Entonces, hay que ese cuadro, por ejemplo, en que le retrata la luz de la mañana, la luz de la tarde, el anochecer, así, ¿no? Entonces, el impresionismo fue un movimiento que ha inspirado y ha impulsionado mucho a los fotógrafos de esa época. Y en esa misma época, 1880, por ahí, para el final de ese ciclo, hubo un movimiento iniciado por fotógrafos llamado pictorialismo. Entonces, ese movimiento, ¿por qué ese movimiento es importante? Porque ese es el movimiento que, donde los fotógrafos empiezan a reivindicar esa posición de artista, ¿vale? Entonces, ¿qué esos fotógrafos querían? Ellos querían ser considerados artistas, así como lo eran los pintores, así. Entonces, ¿qué empiezan a hacer esos fotógrafos? Empiezan a manipular las fotografías químicamente, ¿no? Entonces, ellos tratan de hacer que las fotografías se asemejen a las pinturas, así. Para que ellos puedan ser considerados como artistas, ¿no? Y que la fotografía pueda ser considerada como arte, ¿no? Entonces, medio que ellos trataban de se asemejar ahí a los pintores, ¿no? Los fotógrafos como Peter Henry Emerson, Henry Pete Robinson, cuando me pronuncia es una voz alta. Robert DeMarc, Guido Rey, yo estoy leyendo. Y Margaret Cameron. Esa última, aún que no era pictorialista, ella es pre-esa época, los pictorialistas la consideraban por su obra, así, ¿no? Entonces, yo he pasado aquí algunas obras de ellos, ¿no? Si te provoca, sugiero que busques la obra de estos tíos, así. Que vale la pena, así, ver esa base, ¿no? Entonces, ese fue el movimiento ahí que empezó, fue la chispa iniciada, así. Pero como todo movimiento, si miramos la historia del arte, ¿no? O sea, todo movimiento tiene su final porque viene un otro grupo y empieza a, o a, a cuestionar el movimiento anterior y crea otro encima, ¿no? Igual acá con la fotografía, ¿no? Estaba ahí ese movimiento, el pictorialismo, y vino Alfred Stilglitz. Voy a poner los nombres acá, ¿ya? Porque, entonces, ese tío, bueno, él era norteamericano, pero descendiente alemán. Entonces, ese pata empieza a cuestionar ese movimiento del pictorialismo, ¿no? Entonces, él quería lo mismo, así, o sea, ese alemán quería que la fotografía también fuera considerada como arte, pero él era de contra de que la fotografía no necesitaba copiar a los pintores, ¿no? Él quería una cierta autonomía, así, con relación a eso, ¿no? Entonces, él empieza ese movimiento medio de desconstrucción de eso y valorar la autonomía de la fotografía como arte en sí, ¿no? Entonces, ya no copiando, pero de mano con la pintura, ¿no? Con los pintores, ¿no? Entonces, él empieza un movimiento llamado fotografía directa, que es, básicamente, ¿qué? Él quería hacer fotos que llevasen a las personas a la dimensión tal cual, así, sin manipulaciones, ¿no? Sin alteraciones químicas, ni nada. Entonces, por eso fotografía directa, así, Entonces, esa foto es la foto símbolo, ¿sí, no? Fue con esa foto que empieza así, esa O sea, no solo con esa foto, pero esa foto es ese símbolo, ¿no? Entonces, si nos demos cuenta, ese es el inicio del fotoreportaje, así, de la foto documental social, ¿no? Para él, había otro fotógrafo que se llamaba Jacques-Henri Latourgué. Entonces, mira, mira las fotografías de él. Mira, él, yo sugiero, así, que realmente busque y mire sus obras, ¿vale? Porque es, para mí, es el inicio de la foto que era así, ¿no? Entonces, esos dos, ellos tienen esa valoración pero en el instante, ¿no? La fotografía del instante, del momento, ¿no? Y la fotografía direta, ¿no? Entonces, a partir de esos, principalmente del alemán, ¿no? Porque ese segundo era medio que él hacía, pero no era tan consciente de que él estaba haciendo. Él hacía por inspiración, así, pero el Alfred, si hacía consciente, no sentido de que él fue de contra el movimiento pictorialista, o sea, la fotografía tiene que ser valida como arte desde desde su autonomía, ¿no? Desde esa crudeza direta, ¿no? La foto como la foto, así. Entonces, a partir de él, empezaron dos movimientos, así. Uno, que era naturaleza muerta, fotografía de naturaleza muerta y paisaje. Este movimiento empieza con dos fotógrafos principales, así, que era Edward Weston, Edward Weston, que fotografía naturaleza muerta, así. Entonces, él tenía toda una serie, por ejemplo, con pimientos, así. Él limpia esa fotografía, ese tipo de cosas, ¿no? Y Paul y Paul Strand, que fotografía paisaje, así. Entonces, él tenía una fotografía, de la cerca, y se supone que es una foto que le ha hecho, así, medio así, contra los paisajes pictorialistas, así. Pero, en fin. Esos dos fotógrafos eran contemporáneos de Alfred, así, ¿vale? Tanto que, en 1930, por ahí, acá dejo la timeline, ellos han creado un grupo un grupo llamado F64, ¿no? Entonces, ese grupo era... ¿Por qué F64, no? O sea, según ese grupo, con esa abertura de diáfragma, que tú ías a obtener, la imagen súper nítida, precisa, sin nada de desfoque, nada. Entonces, ellos eran a ese nivel, así, de querer todo directo, así, crudo y puro, así, ¿vale? Un poco más adelante, recuerde, esa es la primera ramificación a partir de Alfred, ¿no? Naturalidad, muerte, paisaje. La otra ramificación es el fotorreportaje. Entonces, Bresson, Robert Frank, todos ellos bebem de esa fuente, así, como yo. Entonces, bebem, tanto que Bresson es conocido como con ese instante decisivo, ¿no? Pero, desde Alfred y de Jacques, ahí, ya empieza ese movimiento, ¿no? Y ellos vienen evoluiendo por ahí, también, así. Entonces, empieza ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante lo que Alfred empezó, no? Porque él ha colocado esa categoría fotográfica como arte, así, y eso ha valorado mucho hoy ese trabajo, ¿no? O sea, sin él, no habría esa elevación de la fotografía, así, ¿no? Como medio artístico y de expresión, tal como es crudo que sea, o sea, sin necesitar manipular, así. Incluso, el propio Alfred ha creado una revista en New York se llamaba Camera Work y fue la primera revista que ha citado la fotografía como un arte, así, la primera citación, así, donde él ha puesto la fotografía como un arte, así, ¿vale? Vale, entonces, a partir de ahí, o sea, la fotografía ya entra en ese cuadro de arte, o sea, autónomo, ¿no? Sin, sin mucho rollo, así. Entonces, es por estos movimientos de pictorialismo y de la fotografía direta, la fotografía entra en ese patamar, en esa dimensión, ¿no? Gracias a esos tíos ahí. Y yo sugiero que fijen sus fotografías, ¿vale? En ese mismo periodo, también empieza el movimiento surrealista, que teve contribuciones, así, entre pintores de fotógrafos muy valiosas, así, ¿no? Entonces, un fotógrafo que ha bebido mucho ahí del surrealismo fue Man Ray, así, acabó pasando algunas de sus fotos, así, de contribuciones importantes ahí. Entonces, ahí empezó a, ahí empezó a mezclar todo, así, fotógrafo o pintor, pintor, que usaba la fotografía, porque los surrealistas alucinaban con esa modernidad, ¿no? O sea, las posibilidades que la fotografía podría dar, ¿no? Igual, fotógrafos ahí bailaban con ellos, ¿no? O sea, no tenía más, no tenía esa onda, esa distinción, así. Entonces, por ejemplo, dali, ahí tiene una parcería con el fotógrafo Philippe Hasman, que ahí tiene esa famosa foto. Ok. Entonces, la curiosidad sobre esa foto es que oye, yo, 20 vueltos tomas de esa foto. Entonces, ahí, por ejemplo, para que yo tenga una idea, ahí vuelven a manipular un poco la foto, o sea, la cía, todo eso era sorretado por cables, ¿no? Y en pós-producción ellos, con químico, ahí borraron eso. Entonces, vamos viendo también esa danza de va y viene, o sea, hubo un rompimiento con el pictorialismo y los surrealistas ya vuelven a manipular, si hay que manipular, manipulamos, o sea. Bueno, otra contribución fue los mosaicos de David Hawking, otro fotógrafo que hay bebida del surrealismo, ¿no? También se toca a Duchamp, que ha hecho esa obra, ¿no? Pero, si tú mostras esa obra para que recuerden, quizás tú reconoces por él. él ha quedado a esta, pero vale la pena citar ahí, vale la pena citada por esa, porque él ha hecho ese otro cuadro, esa pintura, donde se ha inspirado en ese fotógrafo, ¿vale? no voy a decir el nombre, ¿verdad? Más una parcería ahí, ¿no? Vale, eso fue bonito, ¿no? O sea, alejarse de la, de esa competencia, ¿no? Pero, bro, y así, cosas, ¿no? Vale, entonces, sintetizando acá, eh, en esa breve historia que he contado acá, ¿no? vemos cómo la fotografía es puesta como arte, cómo el pictorialismo ha impulsionado eso, cómo ese Alfred ha rompido eso de una manera que ha valorado otros ámbitos de la fotografía hasta hoy, y vamos viendo siempre si esa integración entre pintura y fotografía, como andando de mano, así, ¿vale? Al final es empezar a andar de mano, O sea, al principio intentamos, los fotógrafos intentan imitarla, después intentan no imitarla, pero andar de mano, y bailan juntos todo ese percurso, ¿no? Entonces, ahora, a partir de su realismo y más adelante, ¿no? A partir de 1950 el arte entra en el movimiento contemporáneo, ¿sí? Entonces, la fotografía en esa época entra en ese sentido así de piezas únicas, ¿no? Entra en ese viaje de hacer piezas únicas, ¿no? Entonces, si tocar a esos dos fotógrafos, ¿no? Helmut Newton y Robert Malfefort de Mapple Torpe, Robert Mapple Torpe, ¿vale? Ellos fueron como, ellos fueron los iniciadores así de, de ese movimiento de exponer así, la fotografía como cuadro, como igual pintura, ¿sí? Entonces, iluminar bien, poner en una galería, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, dos fotógrafos que iniciaron eso, ¿sí? y a pensar en la fotografía como esa pieza única, ¿sí? Hacer series de series de impresiones solo de una foto considerando como una pieza única, ¿sí? Vale. Llegamos el tiempo moderno, ¿sí, no? Entramos ahora en el siglo XXI y bueno, entonces, acá, lo que quería recalcar ahora de ese século es la era del materialismo, ¿sí, no? hay mucho de todo, o sea, hay digitalización, hay popularización total, redes sociales, etcétera, o sea, quería hacer ese link, ¿no? O sea, en esa época donde podemos caer mucho en ese materialismo, ¿no? O sea, en esa onda de qué cámara compro, qué marca compro, o sea, más así, volteado a ainda usar el aparato, ¿no? que es la cámara antes de valorar la foto en sí como arte, ¿no? No todos, pero hay esa tendencia, ¿no? Hay que estar atento, así, entonces, cuento esa pequeña y breve historia para eso, para valorar un poco la chamba que ha hecho esos tíos ahí, ¿no? Y, queriendo o no, es nuestros profes, así, ¿no? O sea, entonces, valorar un poco esos movimientos que han hecho, ¿no? O sea, más allá de que fue contra o favor de otro nuevo movimiento, pero es gracias a esas inquietudes que van nascendo esas cosas. Estamos en esa época donde, o sea, esa época donde hay 800 millones de marcas de cámaras, tipos, modelos, mirrorless, IPSC, full framing, etc., y en la primera fotografía, ese francés llamado Nipsey, ahí, la primera foto con esa cámara, una cámara oscura, ¿no? Era un cubo con un eco ahí, con esa forma, o sea, entonces, él agarró esa cámara oscura, apóis de estar ahí en una placa de estén o vidrio, ahora no estoy seguro, desuntó ahí, como pasó ahí la betún de judéa, betún de judéa, así, que es una resina, y bueno, ahí es una primera foto, acá dejó enlace en el museo de Nipsey, hay un museo de este tipo, un hecho museo para él, donde intentan recriar cómo él ha hecho esa primera imagen, así, entonces, sugiero que vean si vale la pena, así, para comprender el proceso químico, porque yo no quiero entrar ahí en su... entonces, Nipsey ha utilizado esa herramienta, ¿no? Entonces, la cámara oscura era... y ahí de nuevo vuelve a esa danza, ¿no? a esa relación, porque la cámara oscura era una herramienta usada por pintores, así. Entonces, los pintores usaban eso, y la cámara oscura mesmo, por sí, ya tenía su evolución antes de llegar a la fotografía, ¿no? Incluso, la cámara oscura ya era citada por Leonardo da Vinci, 1400 y pico, por Aristóteles, por Mose, 400 a.C., ¿vale? Entonces, la historia de la fotografía en sí viene de todas esas semillas ahí, así. Viene por ahí y va evoluindo, Entonces, Nipsey, cuando yo alucino, ¿no? Que cuando él mira eso, ah, otra herramienta también, la ventana de Albertini, Alberti, Albertini, Alberti, ahora. También, ¿no? Era usada por pintores de 1500 y pico. Ah, esa película, ¿ví? Y también mostra un poco eso, ¿sí? Entonces, si tú miras esas cosas, es como, ¡guau! Entonces, al invés de yo estar pintando ahí, o, a través de la camisla, calentando el dibujo, porque yo no logro imprimir eso en una plataforma. Eso. Nipsey debe ter visto eso, ¡guau! Vamos a hacer esa vaina! Y ahí, él empezó a lo que hay, ¿no? Y ha desarrollado eso. Entonces, desde Nipsey, con sus ocho horas de exposición, empezó ese proceso que fue mejorando con el tiempo. Entonces, después vino Daggeré, Daggerro Tipo, que ha mejorado mucho así. Ahí tiene esa imagen, por ejemplo. Él ha logrado disminuir el tiempo de exposición, por ejemplo. Ahí vino otro que se llamaba Talbot, que ha logrado que hace el primer proceso negativo y positivo. Entonces, él ha logrado de una misma imagen que yo puedo crear cópias. Vale. Y eso, ¡guau! Entiendes? Eso ahí, 1826, 1830, por ahí. Ahí empieza toda esa quispa, ¿no? Y ahí, después de eso, ya va evoluiendo el aparato, ¿no? En 1860 ya tiene la primera foto a color y en 1888 ya tiene la Kodak, o sea, la avenida de la Kodak popularizando así total la fotografía con los rollos de los negativos, ¿no? Y ahí sigue la primera teleobjetiva, ahí sigue Canon, Nikon, ahí sigue Fugue, ahí sigue Sony, ahí sigue etc., 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 miles de marcas hasta llegar acá. Vale, uff, yo creo que era eso que yo quería pasar. Entonces, si tú has llegado hasta acá, con esa larga viaje en el tiempo, mi idea era, no era contable mesmo, o sea, he querido hacer esa historia desde ese enfoque más de cómo la foto entra en el arte, más allá de la evolución del aparato, pasando ahí por los primordios, ¿no? Ni olvidar ahí los precursores, así. Voy a dejar todos los enlaces ahí de todo lo que se llevó ahí, de la línea de tiempo, de la página web, qué sé yo. Espero que les haya gustado, quiere apoyarme, suscríbete ahí, si te gustó, comparta, deja tu like si has llegado hasta acá, y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau. Chau.